Hey que tal amigos y bienvenidos a un nuevo Tipeo El día de hoy vamos a cambiar el filtro de aire de un Volkswagen Sedan En este caso es el modelo For Injection También vamos a hacer la limpieza de la válvula Jack La cual está situada en la parte de acá Ahora lo que vamos a ocupar es un desarmador de punta plana Vamos a aflojar este tornillo que tiene aquí Retiramos esta manguera Quitamos la otra Y tenemos nuestra caja Para retirar el filtro hay que zafar estas cuatro Vamos a limpiar bien cualquier resto de aceite que haya por aquí Para sacar la válvula Jack quitaremos este conector Y vamos a tirar de ella hacia arriba Ya tenemos fuera esta válvula La vamos a limpiar únicamente con WD-40 Lo que hago es llenarla Tapamos bien La dejaremos remojando un buen rato El tradicional El USB Vurteo Proenzí Lo y Lo 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 Y ya está. 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 Y ya está.